Mediante un pronunciamiento, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, acusó al gobierno independiente de tener observaciones que han sido cuantificadas hasta $194.694.000. Según los datos que proporcionó el Edil, los conceptos de las observaciones se tratan de contratos de servicios de adjudicación directa por asesoría en la entrega-recepción, contratos para eficientar el clima organizacional, contratos de limpieza de cárcamos, asesorías por el análisis jurídico, asesorías administrativas y para atender auditorías, pagos no considerados y que adeudan a las concesiones de residuos sólidos, el DAT de los meses de octubre, noviembre, diciembre, nómina, reconocimiento de adeudos por obras ejecutadas, laudos laborales, mantenimiento de parque vehicular, venta de inmuebles sin cumplir con la normativa y apoyos al capítulo 4000. Por la entrega-recepción, el municipio expuso de manera enunciativa algunas de las irregularidades generales que encontró en el proceso de revisión, las cuales dividió en 12 puntos. Finalmente, el EDIL dijo que se detectó un contrato con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2021, del cual no se precisa el monto total del adeudo. Aunado a esto, se indicó que a la fecha se emitió el oficio por parte de la Dirección de Alumbrado Público para informar a la Sindicatura y a la Tesorería la suspensión del contrato de autoabastecimiento de energía a dicha empresa, debido a que no se le ha pagado facturas tramitadas por la aludida dirección de Alumbrado. Carla Yala, respuesta.